Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, primero de todo quiero pediros disculpas por los pelos que me llevo pero es que cuando salgo de la ducha aquí en Barcelona no se que me pasa, que se me ponen los pelos rollo Carles Puyol Gran defensa, mejor persona y bueno pues que vamos a hacer en este vídeo, pues vamos a repasar otra vez la última hora de Bitcoin en esta ocasión si que nos vamos a centrar en Bitcoin ya que al final por mucho que nos pongamos a analizar cualquier otra moneda Bitcoin con toda la capitalización que tiene y la dominancia en el mercado pues acaba impulsando todas las monedas tanto hacia arriba como hacia abajo hoy ha sido un día interesante sobre todo porque ayer ya comentábamos de que parecía ser que no íbamos a ver una presión alcista al menos en el corto plazo y cuando hay sangre hay mucha mucha sangre, cuando se pierden niveles tan importantes como los 30k luego los 20k sí que es cierto que ya no estamos teniendo esas caídas tan y tan verticales pero seguimos viendo como el precio sigue cayendo obviamente habrá un punto que será el de no retorno el que veremos ya pues como último nivel de soporte para el siguiente bullrun la cuestión es saber si va a ser algo que lo tendremos en los próximos días, próximas semanas o ya directamente tirando para el próximo año la verdad es que es un mar de posibilidades, ahora mismo la situación está que hemos roto ese all time high de finales de 2017 del último mes de diciembre y esto al final pues es un punto de inflexión porque nos damos cuenta de alguna forma de que no solamente estamos viendo una presión hiper bajista sino que ya estamos rompiendo el máximo del último bullrun no esté presente sino el anterior, el de 2017 finales de año, entonces ahora mismo obviamente hay muchos puntos a tener en cuenta hoy de hecho analizaremos MACD, analizaremos también el RSI y luego pues haremos un balance general de que realmente puede ocurrir en los próximos días al final que lleguemos a una zona tan y tan delicada como el máximo anterior realmente es un movimiento un tanto provocado sobre todo para paniquear, es decir hay mucha gente que están perdidas, muchísima gente, hay mucha gente que está shorteando pero algún día se tendrá que acabar, no hemos vivido en ningún momento para Bitcoin una tendencia bajista en el largo plazo que podría ser la primera vez, podría ser pero sinceramente veo la adopción como algo que está impulsando el mercado lo que nos está acompañando es el precio de Bitcoin pero para nada quita todo lo que hemos conseguido hasta el día de hoy obviamente para seguir comprando yo siempre os recomiendo que hagáis pues un DCA, no os centréis en comprar todo de golpe a no ser que ya sepáis zonas muy importantes que realmente os podrían llegar a beneficiar en el largo plazo yo por ejemplo no hago tanto DCA, sí que tengo unas zonas marcadas pero no voy haciendo cada día una compra diaria o cada dos días sino que yo ya tengo unos niveles con unas cantidades de dinero, como más abajo más voy a comprar y como más arriba está el precio menos voy a comprar ya que imaginaros que por ejemplo ahora mismo tenemos una recuperación del mercado pues obviamente me interesa tener dinero, me interesa tener liquidez para poder entrar en las altcoins las altcoins al final nos van a dar más retorno a nivel de porcentaje y luego lo podemos destinar por ejemplo a un staking para tener pues una rentabilidad de una moneda estable en un Anchor Protocol como ya sabéis pero dentro de Binance y diferentes DeFi podemos hacer pues rentabilidades bastante interesantes creo que entre ellas se llamaba U Holder y también por otro lado teníamos la de BlockFi así que las podéis investigar, no me han pagado ni realmente colaborado con ellas pero siempre los he escuchado y yo sé que han trabajado muy bien con muchos clientes entonces vayamos a por el gráfico porque lo que vamos a hacer hoy es una investigación algo más profunda de lo que estamos habituados ¿vale? empezaremos con el gráfico mensual e iremos bajando poco a poco entonces normalmente los periodos de recuperación ¿vale? hasta volver a subir duran un periodo ¿vale? un tramo de 761 días ¿vale? como veis desde el primer impulso que tuvimos en 2012 tardamos 761 días más o menos en empezar ese bullrun entonces luego ¿qué pasó? lo mismo tuvimos la caída, pasaron 761 días hasta que realmente tuvimos ese impulso real ¿vale? entre comillas ¿qué pasa? que ahora mismo para que pasen 760 días más o menos 761 aún queda bastante de hecho estaríamos hablando de mayo de 2023 esto si aplicamos la fractalidad que básicamente es repetir estructuras, patrones o gráficos que hemos visto en el pasado pues los aplicamos en un futuro no quiere decir que esto vaya a ocurrir y más viendo que realmente pues la corrección para Bitcoin puede llevar más tiempo al final estamos en cantidades más altas hemos perdido mucho market cap de hecho como estáis viendo ahora mismo esto sería el market cap del mercado cripto en total y ahora mismo pues todo el mundo se está fijando ¿vale? porque es normal todo el mundo se fija en el precio de Bitcoin que ha roto el máximo histórico pero nadie se fija en el market cap hay mucha gente que realmente opera con él y lo tiene bastante en cuenta y aún puede existir una caída de un 33% sería una caída aproximada de un 80% desde máximos históricos y no la hemos descartar, no la tenemos que descartar para nada entonces con Bitcoin lo que os digo ¿no? hoy hemos retesteado esa zona de los máximos históricos del 1 de diciembre de 2017 bueno el mes de diciembre ¿vale? entonces luego tuvimos una corrección máxima de un total de 1.83% ¿cuál es la corrección máxima que estamos viendo ahora mismo? 1.72% eso significa que podríamos caer incluso hasta los 11.000 dólares ¿vale? los 11.000 dólares ¿qué tiene que ocurrir? todas son probabilidades yo aquí al final no tengo una bola de cristal ojalá, mira que la pido por Amazon pero es que nunca me llega si realmente supiésemos que fuera a ocurrir ¿vale? que nadie lo sabe pues realmente sería una pasada pero mira aquí tuvimos un 87% de corrección aquí tuvimos luego un 84% y ahora mismo estamos viviendo pues en torno a un 71% entonces ¿qué me hace pensar todo esto? que después de también llevar una racha muy alcista con muchas altcoins que han hecho cantidades excepcionales necesitamos un break en el mercado ¿vale? lo hemos vivido pero en forma de desaceleración ahora estamos corrigiendo lo que pasa que todo el mundo veía ¿vale? y yo me incluía porque yo también me he equivocado lo que pasa que al final no es si te equivocas una vez que vayas a perder todo el dinero que perdes veracidad y que realmente nadie te cree no, no va por ahí los tiros al final tú lo que tienes que intentar entender es que mientras sea rentable como si aciertas una y fallas 200 operaciones esa es la clave de la gestión en este caso de tu patrimonio ¿vale? que pueda ser rentable aunque sea con una operación obviamente no es lo que se recomienda pues para que hagas una bien y 200 mal significa que esa bien te ha ido muy, 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 muy bien y que has hecho 200 mal es un ejemplo muy, muy extremo pero puedes perfectamente acertar 3 operaciones y fallar 10 eso es lo que quiero explicar ¿vale? entonces por eso os digo de que no os obsesionéis tanto en si aciertas si fallas sino que intentar predecir el mercado realmente es complicado ¿vale? y más cuando estamos viendo pues un movimiento bastante volátil para Bitcoin yo realmente pues lo llevo diciendo desde que hicimos all time high bueno, del segundo all time high que el precio de Bitcoin iba a empezar a ser bastante complicado de predecir obviamente lo que ahora mismo se puede hacer y que realmente es lo más inteligente es empezar a encontrar pues esos niveles de soporte niveles básicamente que nos van a permitir hacer un DCA con sentido no comprar por comprar no comprar en máximos históricos no comprar en un nivel de resistencia sino intentar siempre comprar en las zonas donde el precio pueda rebotar porque así te aseguras que si de alguna forma tienes la suerte de que ahí empiece a rebotar pues eso que te llevas entonces como veis ahora mismo el gráfico siempre se ha mantenido por encima de estas dos medias móviles de 20 y de 50 semanales es la primera vez que vemos una ruptura completa a falta de 12 días esto podría ser una pedazo de load test no lo quiero negar pero de momento es la primera vez que rompemos una media móvil en toda la historia de Bitcoin al menos desde este gráfico este gráfico que nos está dando información desde 1 de septiembre de 2015 la media móvil de 50 que es la roja nunca se ha roto más información si vamos a gráfico semanal queda un día y estamos siendo una vela hiper hiper birish una vela que normalmente nos acompañaba en tendencias alcistas pero ahora mismo estamos en tendencias bajistas y como veis retesteando esta desaceleración pequeña en todo ese bullrun que vimos y también el máximo del 11 bueno 11-18 de diciembre más o menos donde se marcó ese all time high desde entonces ya no hemos visto nada más el siguiente punto de caída ¿vale? porque se tiene que buscar otro punto es decir si vas a hacer un DCA diario lo haces donde quieres pero si vas a hacer compras más estratégicas realmente la compra estratégica era hoy y también tendría que ser en torno a esos 11.800 dólares ¿tiene que caer ahí? bueno no tiene por qué tenemos aquí una diagonal alcista con un toque dos toques y ahora mismo podríamos vivir un tercer toque un tercer toque que realmente se podría producir pero recordar que no siempre el precio toca en el punto perfecto ¿vale? por ejemplo los 20k y rebota sino que puede ser bueno haber siempre dos opciones más que los 20k perfectos que tras una presión tan alcista no llegue y se quede en 20.200 o que tengamos una falsa ruptura ¿vale? lleguemos a 19k y recuperemos hacia arriba estos son situaciones que suele pasar tanto en forex como en criptomonedas como en materias primas siempre tenemos una pequeña un pequeño movimiento de volatilidad al contrario donde queremos que vaya la dirección del precio si queremos que vaya alcistas siempre tendremos un suelo perfecto una sacudida de precios ¿vale? así toda la gente pues desata los toplos y luego ya subimos hacia arriba disculpadme porque hace un calor tremendo en Barcelona y el pelo largo es una locura quien tenga pelo largo lo sabréis entonces también cosas interesantes que me gustaría ver ¿vale? es que el RSI ahora mismo yo no lo utilizo mucho pero vayamos a verlo que nos está contando ¿no? nos está contando lo siguiente nos está contando de que realmente desde 2015 nunca habíamos visto el precio tan sobrevendido esto realmente es preocupante encima si trazamos una diagonal bajista aproximadamente de este estilo se mantienen estos máximos decretientes y de alguna forma deberíamos de encontrar un suelo porque estamos en sobreventa cuando RSI supera ese 28 ¿vale? o supera ese 74 o menos yo lo tengo puesto así 70 más o menos y no lo utilizo mucho es decir lo tengo como predeterminado así que no me tiréis muchas piedras pero cuando tenemos un precio en tanta sobreventa y sobre todo pues vemos que el precio está rompiendo todos los niveles de soporte está rompiendo todas las medias móviles ya no la de 50 la de 20 la de 200 sino es que encima también en mensual en diario en muchas temporalidades realmente es preocupante es preocupante para aquellos que realmente queréis hacer beneficio con Bitcoin a corto plazo si vais a largo plazo y entendéis realmente que es Bitcoin que por cierto os recomiendo un libro que se llama Patrón Bitcoin que ese libro realmente puede ser la mejor inversión que vais a hacer incluso os diría que si tenéis 20 euros compréis ese libro antes de meterlo en Bitcoin vale porque cuando sabéis realmente lo que hay detrás de ese libro probablemente podáis tomar mejores decisiones vais a entender la tecnología y vais a estar totalmente tranquilos de que realmente Bitcoin cumple con el propósito que se inventó desde el primer día desde el white paper de Bitcoin entonces si vamos a temporales más recientes como un diario más de lo mismo vale más de lo mismo el RSI de momento haciendo de las suyas realmente pues en zonas de sobreventa si nos ponemos a ver el MACD realmente no tenemos ninguna divergencia o sea bueno divergencia si que tenemos vale bueno divergencia si que tenemos ahora mismo ahora que pienso vamos a ver un momento el de esto vamos a ponerlo bien ahí lo tenemos a ver tenemos divergencia porque marcamos un doble suelo se mantienen esos máximos decrecientes vale ahí lo tenemos y claro si vamos a ver el gráfico nos damos cuenta que no se están manteniendo los mínimos iguales se están manteniendo los máximos decrecientes pero mínimos decrecientes máximos decrecientes mínimos decrecientes pero el MACD nos dice suelo vale nivel de suelo entonces empezamos a ver puntos que nos hacen pensar de que a lo mejor Bitcoin empieza a tocar un nivel importante de soporte vale los que me escribís por Instagram oye Marc crees que Bitcoin ya está llegando a una zona donde ya realmente volemos y nunca más volvamos nadie lo puede saber ni yo lo sé ni el mejor inversor del mundo nadie lo puede saber porque Bitcoin realmente no lo puede controlar nadie es decir el precio que está cogiendo y cogerá y ha cogido es básicamente por la especulación de las personas y por realmente la confianza que hay detrás de este proyecto entonces si realmente no te sientes cómodo operando con criptomonedas oye puedes operar con materias primas puedes comprar acciones puedes comprar bonos o sea realmente hay mil opciones a la hora de la inversión si las criptomonedas que son muy volátiles no te interesan porque te genera estrés por favor no lo hagas o sea lo que no puedes hacer es invertir y que realmente te esté afectando el día a día vale porque esto al final te va a pasar factura entonces si realmente hoy conseguimos frenar en esos 19.200 de alguna forma tendremos que haber una consolidación vale porque al final nos está diciendo que de los 19.000 no quiere aguantar ¿qué pasa? ahora mismo el análisis técnico está súper loco o sea tú intentas trazar niveles sí que puedes marcar un nivel de suelo aquí vale los 28 veis como vimos una desaceleración pero es que ahora mismo os marco los 19.200 pero si viene una ballena y vende como hizo hace unos días el 10 de junio ya veis que en 2-3 días pues pasamos de los 30k a los 20k entonces sí yo ahora mismo lo que me hace pensar esto es que si vamos a temporalidad de 4 horas de 1 hora vale en 1 hora para intentar poder adivinar lo que puede pasar en las próximas horas marcaría la siguiente estructura vale que podría parecer una especie de cuña es decir ahora mismo si realmente cumple el propósito de análisis técnico manteniendo una zona realmente importante de soporte que es el máximo histórico de 2017-2018 lo que tenemos que ver es que esta cuña realmente pudiese hacer alguna especie de doble suelo pudiésemos ver algo más de interés alcista y realmente marcar un máximo creciente en 21.200 si no conseguimos recuperar el precio vale romper media móvil de horaria y marcar un máximo creciente lo más normal es que ya nos desviemos y no vayamos ni a generar un pullback nada por el estilo sino que un movimiento lateral con poco interés alcista y para seguir cayendo vale hasta que realmente pues un día vale un día que no sabemos cuál va a ser entre mucha liquidez entre mucha presión alcista y podamos ver pues esa recuperación del mercado hasta el momento no la vamos a ver porque seguimos manteniéndonos con ese bearish sentiment del mercado y para nada veo que las grandes instituciones o gente realmente muy interesada en el mercado esté comprando ha salido mucho dinero del mercado cripto solamente hace falta que veamos el global de las altcoins y el global de todo el mercado que no para de caer pero tranquilos y tranquilas porque si vais a largo plazo lo más habitual vale y esto al final no es un consejo financiero pero si entendéis de mercados sabéis que todo de alguna forma acaba recuperando la situación vale ahora mismo bitcoin pues ha tocado ser lo más volátil pero es que nos quejamos mucho de las criptomonedas pero por qué no nos quejamos por ejemplo de los índices americanos como el SP500 que en la caída de covid tuvimos un 35% y ahora mismo estamos en torno a un 24% puede seguir cayendo puede seguir cayendo perfectamente y también el Nasdaq su compañero en este caso un 33% de caída y ahora mismo nos situamos en un 33% es decir no solamente bitcoin ha caído sino que al final hemos visto una guerra entre Ucrania y Rusia hemos visto la inflación hemos visto realmente como la pandemia de alguna forma y las cepas como Omicron y todo lo demás pues ha afectado al mercado de alguna forma todo se ha sumado y ha desencadenado pues esta inestabilidad pero no es una inestabilidad que realmente marque el futuro simplemente es unos acontecimientos que lo que han hecho es frenar en este caso las bolsas tradicionales y también las bolsas no tradicionales como el mercado cripto en este caso así que bueno dejaremos el vídeo por aquí y espero que os haya gustado que dejéis un buen like suscribiros y nos vemos pronto por el canal chao